El sistema del Fondo de Pensiones de China va a experimentar más reformas. El país va a comenzar un programa piloto para transferir acciones de empresas de propiedad estatal a los fondos de la seguridad social para hacer frente a la falta de capital para pensiones. Esta medida se ha adoptado ya que muchas provincias están presentando dificultades para cubrir los reembolsos de las jubilaciones. Varios expertos explican que este programa generará nuevos ingresos para el Fondo de Pensiones y mejorará la calidad de los activos de las empresas de propiedad estatal. El programa piloto permitirá transferir al Fondo Nacional de Pensiones un máximo del 10% de acciones de algunas empresas de propiedad estatal e instituciones financieras. Estará gestionado por el Consejo Nacional para el Fondo de Seguridad Social, una compañía de propiedad estatal al 100%. El Consejo Nacional para el Fondo de Seguridad Social también puede hacer que otras compañías gestionen activos específicos que hayan sido transferidos. Las autoridades señalan que el Fondo de Pensiones no estará involucrado en las decisiones de gestión de esas empresas de propiedad estatal y que sólo obtendrá los ingresos obtenidos por dividendos. En la primera fase de este programa se incluirán cinco firmas estatales supervisadas por el Gobierno Central y dos instituciones financieras. También hay un periodo de fidelización de tres años antes de que el Fondo pueda vender las acciones transferidas. Varios expertos señalan que esta medida garantizará la sostenibilidad del Fondo de Pensiones y mejorará la eficiencia de las empresas de propiedad estatal. Habrá una nueva organización para gestionar esos activos y los ingresos podrán cubrir algunos de los gastos del Fondo de Pensiones. Para garantizar la estabilidad de los mercados, hay un periodo de fidelización de tres años. A corto plazo, este programa tendrá cierto impacto en los mercados de valores y a largo plazo podrá mejorar la calidad de los activos de las empresas de propiedad estatal. En estos momentos hay más de 200 millones de personas con más de 60 años en China. A muchas provincias no les resulta fácil el reembolso de las pensiones, especialmente en los centros industriales del nordeste de China, como Ningxia y las provincias de Heilongjiang y Gepei. Hay menos contribuyentes y muchos se han jubilado. El Ministerio de Finanzas de China afirma que este programa de transferencias disminuirá la presión y parte de la carga de la clase trabajadora al no tener que subir los impuestos o las tasas de contribución de las pensiones. CGTN en español.